No te cuento nada, pero cuento todo ¡Agáchate! Este sábado 5 de abril va a ser en el evento You Win de videojuegos que hay en Zaragoza, ¿vale? Que se celebra en Etopía, que es el edificio ese, súper chungo, que está enfrente de la estación de tren de AVE de Delicias Un edificio así que tiene un panel luminoso súper épico, que parece aquello Las Vegas, pero no, es un edificio que se llama Etopía Y ahí va a ser el primer salón de videojuegos y entretenimiento digital de Zaragoza Me han invitado a ir, así que voy a ir y vamos a hacer allí una quedada súper épica que estará conmigo Alex, ¿vale? Alex el capo estará allí conmigo y Elias 360 probablemente también ¿Chincheto? Pues no sé, chincheto es ahí lo que pasa, que está mayor, se ha tenido que venir a la próstata Bueno, no, en realidad no he podido venir por motivos personales, que no son motivos prostáticos Y le echaremos de menos, la verdad es que me jode que no venga el chinchetín, pero bueno, estará conmigo Alex y lo daremos todo He visto que tienen entre otras muchas zonas, ¿vale? Tienen una zona retro que yo me quiero pasar por allí, ¿vale? Y me gustaría... pues no sé, a ver si alguno es capaz de ganarme a Street Fighter, por ejemplo No hay huevos, básicamente no habrá huevos a ganarme a Street Fighter, ya os lo digo yo Me ganó chincheto pero porque le dejé, pero vosotros no me ganáis Bueno, más cosas, sí, el sábado, estaremos el sábado probablemente por la tarde, ¿vale? No sé si yo me pasaré por la mañana a darme un paseíto Pero Alex y yo, los dos y Elias probablemente estaremos ya por la tarde A las 7 de la tarde del sábado es donde haremos la quedada En un escenario que tienen allí, que se llama escenario interior Es donde hablaremos un poquillo con vosotros, ¿vale? Estaremos allí los tres y nos podréis preguntar lo que os dé la gana, lo que os apetezca Pues yo que sé, Tonacho, ¿tú qué te gusta pagar más de comer? ¿Los espaguetis o los huevos fritos? Y yo os contestaré Lo que queráis, no podéis preguntar tranquilamente Y ya está, no tengo más que deciros Simplemente eso, el evento videojuegos tiene también campeonatos, ¿vale? Que os podéis suscribir Os podéis suscribir a mi canal y os podéis apuntar a los campeonatos ¿Vale? Que tiene esta gente varios videojuegos Podría mirar los videojuegos que tienen los campeonatos Vale, bueno, pues aquí tengo una lista de los torneillos que tienen disponibles Y pues el Fórmula 1 2013, del NBA 2K14 Gran Turismo 6, FIFA 14 El Prevolution 2014, el Tekken 6, Just Dance 2014 Hostia, el Just Dance, ¿a qué me apunto? Me cago en Super Street Fighter 4, Call of Duty Ghost, Mario Kart Wii, Super Mario Bros, Tetris Un campeonato de Tetris en recreativa, maravilloso Un campeonato de Super Punk, ¡oh! Este me gusta Y The Street Fighter 2 también, en recreativa estos tres últimos ¡Cómo mola! Estoy por apuntarme Bueno, para comprar las entradas estará también en la web Tenéis el enlace para comprar la entrada Hay bonos para entrar los tres días, que esto es del 3 al 6 de abril Si no me equivoco, es decir, del jueves al domingo ¿Verdad? Dejadme que lo compruebe porque no quiero liar la barba Efectivamente, del día 3 al 6 de abril ¿Vale? Tenéis el enlace para comprar las entradas ahí en la web Y nada más, espero veros por allí Eh... a todos A ver quién tiene... a ver quién tiene el skill, ¿eh? Para ganarme el Street Fighter Bueno, ¡aja! Un abrazo, nos vemos allí el sábado, 5 de abril ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Yi-há!